Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dance. Les prometemos una hora de novedades, entretenimiento y, por supuesto, mucho baile. Vamos a bailar hoy con la Zonde, Ina, junto a J Balvin. Así que no te vas a despegar de las pantallas de Pan TV porque ya regresamos. ¿Cómo estamos, señoras? Bienvenidos a Dance, un programa, por supuesto, que lo va a hacer bailar durante una hora y, por supuesto, para ello tenemos a Natalia y a Tamara, que están guapísimas, déjenme decirles. Usted, si quiere, verlas más seguido y ver estos programas, www.pante.cl. Vamos a ver toda la coreo. Como digo, DJ, play. Revisamos la primera frase, dice así, partimos hacia la derecha, uno, y dos. Hago un giro que me lleva a quedar de perfil y hago cinco, seis, siete, ocho. Vemos la segunda frase, dice así. Natalia, vamos a hacer hacia la derecha y a la izquierda una onda y allí hacemos un giro, hacemos cadera arriba y abajo y, lo importante, como siempre, en toda esta coreografía, la posición de las muñecas. Vamos a verlo, Tami. Revisamos la tercera frase, entonces, con manos cruzadas, tipo, mi bella genio, voy a hacer como aplausos dentro, aquí, fíjate que toco, hago eso. Y las piernas siempre van a hacer derecha, izquierda, derecha, izquierda, luego arriba, abajo, arriba y abajo. Y las piernas hacen siempre exactamente la misma. Vamos a hacer una de las tres. Hacemos la última frase y dice así, partimos, uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis y termino, ¿ok? Esto más o menos libre, pero lo importante es que esta mano quede arriba y por acá abajo puede jugar. Ok, señores, ya llegamos al final del programa, pero como es nuestra buena costumbre, te mostramos toda la coreo. DJ, play. Se nos fue, se nos fue el programa, se pasa volando acá el tiempo en Dance. Como siempre agradecer a Natalia, a Tamara y a todos ustedes por la sintonía y la buena onda a través de las redes sociales. Cuídense, muchas bendiciones y ole. Y la noche, we own it, baby. Ok, let's party, say olé. ¡Gracias por ver!